hola mi gente bienvenidos al día número 55 de la prueba de fondeo vamos a ver cómo nos trata el mercado aquí podemos ver claramente un perfil alcista tipo p pero antes de eso vamos a ver las noticias según este calendario económico teníamos una noticia importante era sobre el índice de precio del consumidor y ya pasó el día de hoy según este otro calendario económico también teníamos y la misma noticia sobre la tasa de inflación ya pasó salió un poco negativa por eso el mercado podría reaccionar negativamente así que vamos a ver este otro portal de noticias y algunos datos importantes y no tenemos ninguna noticia ya relevante o sea de mucho impacto durante la sesión así que nos vamos a concentrar en el aspecto técnico aquí tenemos un perfil de volumen tipo p alcista con el área de valor justo en la parte superior de del día tenemos este perfil el mercado está cotizando por aquí debajo esto aquí entonces para mí que sería lo ideal que si el mercado abre aquí busquemos una especie de iniciativa de compra para incorporarnos en compra porque estamos en un contexto alcista sin embargo si no encontramos una iniciativa fuerte podemos esperar que el mercado desarrolle esta anomalía y haga un tipo de distribución de esa es otra manera de ver este contexto y la otra forma de ver el contexto es si el mercado rompe este máximo con fuerza pues entonces estaríamos frente a frente a un día de continuación aquí podemos ver la apertura con mucha fuerza así esa esa percepción negativa impacta mucho en lo que lo que tiene que ver con ese resultado negativo que salió de esta noticia impactante bueno que de hecho aquí aquí salió a pesar de que bajó 6 puntos a 6.4 el consenso era 6.2 entonces fue negativo pero aún así estamos ante un contexto alcista donde los compradores hasta el día de ayer tuvieron el control vamos a ver cuando se produzca una oportunidad pues vuelvo ok mi gente vamos a ver aquí entraron los compradores 17.50 es un buen nivel de precio para yo entrar orden enviada orden enviada a ver si me la toma eso sí que los vendedores tomaron la iniciativa en estos dos niveles de precio bastante fuerte la verdad hay un hay una batalla entre ambos bandos a ver si me la tomo vuelvo bueno definitivamente ya se me ha ido yo creo que voy a esperar otra oportunidad ahí los compradores controlaron en realidad se retomaron el control vamos a ver si lo mantienen bueno vamos a ver si es muy probable que el mercado llegue a estos niveles por lo menos al POC o al máximo y si es así pues tenemos el otro escenario que es operar la ruptura del máximo ok mi gente otro posible setup si el mercado no llega aquí arriba sería este un retroceso a este nivel a 30 y específicamente a 37.50 o a los 37.00 vamos a ver qué pasa vamos a ver si me la tomo si me tomo esta entrada y y vamos a ver si hace un retroceso hasta este nivel de precio y me saldría una operación gestionable ok mi gente vamos a ajustar el stop loss y el take profit tambien justo aqui vamos a colocar el take profit y el stop loss son 52, 58 si vamos a dejarlo ahi y vamos a dejarla correr yo creo que todavía hay oportunidad para seguir arriba orden orden completada y vamos a buscar esta otra entrada justo aqui ok bueno ahora si señores ahora si alcanzamos el limite de perdida diario por eso vamos a registrar la operacion asi 550 y con esto rompimos la racha positiva que teniamos 550 vamos a darle a guardar y vamos a registrar tambien aquí vamos a registrar el 14 del mes 2 del 2023 en el yes dia previo tipo p apertura debajo del value area continuación perdon eversión 1-10 entonces registrar el trade y en realidad rompí una regla me pasé con unos puntos hice dos trades y me pasé con 1-10 con 1-10 0.5 punto de perdida 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 máxima ok señores nos vemos en un próximo video en un próximo video